Muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a MODISEY, como podéis ver he estado haciendo algunos cambios, he quitado todo lo que había por el suelo, todas las hierbas, he hecho un muro en condiciones, porque antes cuando tenía solo la primera altura me disparaban esqueletos, como sabéis pues aquí hay muchos esqueletos que tienen fuego, veneno y bueno, era un rollo. Que he hecho, he hecho esto así de dos de altura como os he dicho y he rodeado toda la casa. He hecho así también un patrón con antorchas, que cuando tenga más lowstone pues sea todo lowstone supongo, no sé, ya veré, y bueno, la he acercado así para no tener problemas de mobs. También he contado algunos oreberries nuevos, y los que tenían esta fila pues los he movido un poco, porque si no es que daba de uno y continuamente me estaba pinchando. También me he hecho un bradsword de estos y un rapier, son armas del tinkers. Son así rosas porque he usado el alumite. Este es 100% alumite y este tiene parte de obsidiana, el mango, para ser más exactos. que vamos a hacer próximamente, como podéis ver también he hecho unos cultivos, justo por aquí. Estos no sé por qué no crecen más, la verdad. A menos estos sí, que son de algodón. Y bueno, estos ya los conocemos, es el trigo de toda la vida. Como voy a decirnos, que vamos a hacer en los próximos episodios. Pues vamos a ir a hacer una trampa de mobs. Bastante sencillita, a menos esa es la idea. Y para eso, pues tendré que buscar una zona un poco... no puede haber montañas. Por allí parece que es un buen sitio. O incluso por allí. No sé. O si no, pues aprovechar algún spawner de la zona. La cosa es que quiero hacer un auto spawner, para por ejemplo, conseguir esqueletos Wither fácilmente. Y se me van acumulando y conseguir cabezas. Uuuh. Que ha sido ese... Alguien me acaba de... ¿Oís eso? Como un... no sé. Un ruido raro. Y bueno, hablando con Caspio también, porque esto lo estaba hablando con Caspio hoy. Pues... Tengo formas de conseguir hierro fácilmente. Y una de ellas que hemos pensado, o bien ha pensado él. A mi no se me había ocurrido. Es ir a la fortaleza del Ghast. En... En... El Twilight Forest. Y aprovechar los spawner de golem de hierro de allí. Como sabéis, estos golems son... Son hostiles. Así que me van a atacar. Y tengo que ir bastante preparado si quiero meterme. Tengo ni una sola poción. De fuerza. ¿De verdad ya las gasté todas? A ver... Una de estas... Claro, no tengo barras de blaze, ¿verdad? No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. Ah, vale, sí. Tengo. Menos mal. Vamos a hacer unas pociones de fuerza 2. Y vamos a volver al Twilight Forest a ver si soy capaz de meterme allí. A ver... Realmente esta espada hace lo mismo que la espada de diamante. Que por cierto la he encantado ya con Shardness. Bueno, he puesto encantamiento al nivel 30. Y me ha salido esa porquería. También he encantado las botas. Y me ha salido solo un Breaking 3. Claro, estamos en la 1.6. Y los encantamientos pues ya sabéis como van. Voy a tener por aquí algo de cristal. Cristal, cristal. Vale, esto es visión nocturna. No lo necesito. Claro, la quicksand no la puedo... Seguro que he pasado por cristal. Vale, aquí hay. Vale, vamos a hacer aquí unas... Epa, ahí se me va. Hay unas pociones. Si, es que me lleve toda el agua de aquí creo. Ah, no. Queda. Pues mira. Lo que vamos a hacer es quitar esta agua. ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? What? ¿Qué cosa más rara? Es que no había ni para... No había un cubo entero ahí. ¿Lol? No entiendo nada. Es que no era ni un cubo entero eso. Eso para mí. Una trampa de experiencia de momento no es la idea. ¿Eh? Para no hay que ir a una trampa de mobs en realidad es para los drops. En menor medida en realidad también. Sino porque... Es porque necesito esto para el auto spawner. Que funciona como esencia de mob o algo así. A ver. Y también nos vamos a hacer esto cuando tenga oportunidad. La mesa de encantamientos es esta avanzada que permite elegir los encantamientos que queremos poner. De hecho se hace con esto. Lo más difícil va a ser conseguir esto. El oro este encantado. Y se hace con botellas de experiencia y un bloque de oro en medio. Las botellas de experiencia se hacen así. Con un libro encantado y un forzeroth de estos. O bien, bueno, con una carta y un card refiner. De estos no tengo ninguno. Así que... Bueno, tampoco tengo esta carta. Así que no podemos olvidar de hacer esto. Esto sí que lo vamos a poder hacer. De hecho no es difícil hacer los lingotes estos. Pero bueno. Poco a poco. Vale. Unas blaze powder. Esto por aquí. También es posible que en algún momento encontrara un spawner de golem de hierro. Porque encontramos ya spawner de golem de arcilla. Pero claro, la arcilla no me sirve para nada. En cambio el hierro sí. Porque cosas que vamos a construir, pues... Va a hacernos falta. No me hace falta una forma imperiosa. Pero... Sí que facilitaría bastante las cosas. ¡Ey! Creo por aquí de esto. Pues con estos arbustos se sube el nivel muy rápido, eh. En el tiempo he estado aquí trabajando, pues ya veis. He subido el nivel 30 dos veces. Y me ha encantado dos cosas. A ver... De lo que llevo por aquí... ¿Me convendría dejar algo? Sí. Vamos a dejar... Esto. Ah, no. No tengo espacio. Ajay. Que bien. No tengo nada de espacio. Bueno. Tengo aquí una con espacio. A ver. Dejaremos esto. Estas antorchas. Esta madera. A ver. Las antorchas mejor me las llevo. Y ya. Yo creo que ya me puedo ir. Esta va bastante bien. Porque el clic derecho no defiende, sino que te hace un salto hacia atrás. Y bueno. Para luchar, pues va bastante bien, eh. Solo que hace muy poquito daño. Y a ver si ponía que es buena contra armadura o algo así. A ver. Vamos hasta aquí. Y nos vamos a ir a la del Ghast. La del Liche no. Que ya vimos que había mucho empozimado ahí dentro. Hmm. Estoy pensando y lo mismo no debería haber dejado... Toda esa madera. Porque voy a tener que hacer bastantes subidas. Y piedra, pues no tengo mucha. A ver. Por aquí. Sí, claro. Hay agua. A ser posible que no haya agua. Me tendría que haber hecho unas escaleras de mano. Vamos allá. Vale. Ahora todo recto. Vale. Ya aparece el minimapa. Madre mía. Creo que voy a morir aquí, eh. A ver. Madre mía. Que raro ha cargado eso, no? Es como si se hubiese cargado la mitad solo. O es que es así. No sé. Parece como... Lo veo raro. Sí, 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 sí. Se ha cargado mal. Ahora. Esa es otra cosa. Ahora a ver si puedo meterme, eh. Esa es otra. Ahí va. Vale. Ahí abajo estaba la puerta. No creo que pueda picar esto, eh. Esta madera. Vale. Ahí está la comida. Bueno. Llevo dos cubos de agua. Pensaba que no había traído ninguno. Y menos mal que sí. Bueno. Voy a tragarme hasta allí. Y a ver si puedo picar algo. A ver. Buf. Sí, sí que puedo. Voy a tardar un poco. Ala, venga. Y sobre todo si hago eso. Vamos. Tú puedes. Seguro que ni me la da. Oh, pues sí. Perfecto. Madre mía. Donde hay un creeper cuando se le necesita. Vale. 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 A ver. He encontrado también una cosa dentro del. Uh. Ahí están los golems de los que os hablaba. Carminite golem. Hmm. ¿Isto me va a dar un dr телo que yo busco? Pues mira que ahora tengo mis dudas, eh. Vamos a echar el agua esta aquí. Hmm. Mejor ahí. Hmm. Hay que dejar que se vaya. Buf. Estos ghasts me dan un poco de miedo. Además. Que parece que no llevo antorchas. Para qué? Vale. Esto por aquí. Vamos a alargar esto así un poco No sé, en plan que si me caigo Pues no me caiga hasta abajo del todo Ya sabéis Que sería una pasada caer en una plataforma de estas Vale, estos ghasts creo que si no los miras Pasan un poco de ti, creo, eh Es que no tengo flechas No había caído en ese detalle Una fortaleza de ghasts sin flechas Vale, ahí está el spawner Y también el spawner de ghasts Vale, mi duda es ¿Estos ghasts me harían ghastiers? A ver Este de todas formas lo voy a romper Bueno, me está mirando el ghast ese Pero creo que si no le miro Creo que si no le miro, muy bien Vale, hay otro spawner ¿Son todos spawners de ghasts? Madre mía, me están mirando Vale, vale, vale Tengo un golem de estos por aquí cerca No quiero que me sorprendan porque hacen bastante daño ¿Eh? ¿Dónde está el golem? Espera, 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 espera ¿Antes estaba allí? Que raro Se habrá caído Vale, también hay un creeper Ese sí que es bastante más preocupante A ver A ver, si he hecho uno para acá ¡Ostras! ¡No! Uno de esos no Bueno Me andaré con ojo Si me pilla ese Lo voy a pasar mal ¡Ahí va! Vale, qué susto me ha metido Pensaba que iba a pillarme Y que me ha quedado al lado mía ¡Pare! Ha caído abajo el carmitite golem Ese es el que quiero matar Sí, bueno Lo quiero matar Pero es que este tío me va a pillar Maldito bicho Te gusta la cara Vale No sé cuánto va a aguantar este golem La verdad Voy a intentar matarlo así rápido ¡Oh sí! Da hierro Perfecto Perfecto, perfecto Pero lo que no sé es ¿Dónde está el spawner? Si es que de verdad tienen spawner Creo que tienen Pero es que solo he visto Spawner de Ghast aquí Que bueno Que están bien Los spawner de Ghast Yo no le digo que no Que me vendrían bien también Pero No sé Madre mía Como me caiga desde aquí arriba Estoy muerto A ver A ver Esto lo voy a ir activando Vale Sé que había un creeper por aquí Ven a darme con ojo Porque si me aparece el creeper Pues bueno Me puede sorprender No Cuando se les encienden los ojos Mala cosa Mi duda es ¿Dangas tiers esta gente? Porque si dan Gastiers Voy a tener Pociones de regeneración Y si consigo de esas Pues ya Poco me van a preocupar Realmente Algunos de estos enemigos Es que no sé si romper Este spawner De momento la verdad Es que tampoco Que me estén molestando Mucho está Ostras Vale si Dan gastiers Comprobado Vale ¿Dónde está el bicho ese? Ostras el creeper Ostras el creeper No me toques la nariz Es creeper Claro que si Se ha puesto nervioso el ghast Vale Perfecto Me iba a matar igual A ver Creo que puedo volver Si voy a hacer un TP Además Pasar las coordenadas De mi muerte Por eso de no perder El tiempo Hola mis cosas Maldito ghast Claro Podría haberme hecho Un water drop Pero no llevaba El cubo de agua En la mano A ver Esto Visión nocturna Por favor Gracias A ver En verdad No necesito Tener tantas espadas En la mano Vale El arco este Es inútil Si tengo una ghast Eso si es bueno Y otra Eh Ahora mi duda es Si que a los blaze El agua no les cae Nada bien Les hace mucho daño ¿Qué les hará estos ghasts? A ver Vamos a ir por aquí Ahora estoy buscando un spawner De golems A ver si lo hubiese Porque claro No tengo ni idea Tranquilamente Pueden haber Spawneado De forma natural De forma natural De ese golem Todo esto Llevo todo lo que tenía Creo que si Uy Espérate Hay que tener cuidado Porque a veces Hay spawner De araña venenosa Vale Y un esqueleto Vale Ah paseo Otra cosa También tiene esta espada Ahora otra Esta es casi normal Pero es que esta ataca Muy rápido Ahora si no se nota mucho Pero cuando está luchando Si Vale Esta es la entrada Ok Y por aquí Supongo que también Será la entrada Ahí va Un ender creeper No tío ¿Por qué le tengo que pegar? Uff Dios Madre mía Menos mal que no Explotan muy fuerte Madre mía Ahí va Dos diamantes Ironwood Experimento 115 Que demonios Y esto para que sirve A ver Eh pues no me lo dice Será una comida La verdad es que No sabría deciros A ver ¿Por dónde se iba? Digo que es por aquí ¿Verdad? Vale Vale Ya estoy Madre mía Aún había restos míos Por aquí Vale Vamos a subir por aquí Pues voy a destruir Estos spawners Creo Es que no sé Temo que después No haya tantos spawners De gas de estos Por otro lado No sé muy bien Como haría una trampa De esto Tendría que subir Hasta arriba Y comprobar Si les hace daño El agua Por ejemplo No sé ¿Y la comida? ¿Qué? ¿Mi comida? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿He perdido la comida? ¿Really? Pues me tengo que ir de aquí ¿Eh? Aquí sin comida Como que no De hecho Vamos a dejar un white point Aquí dentro Y más o menos Está esto Pues bastante bien Ya A ver Un white point Aquí Gast Y vámonos otra vez a casa Porque ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Pero lo habéis visto? ¡Echo de pie al portal! ¡Qué demonios! ¿Qué? ¿Dónde he muerto? ¿Pero qué? ¿Qué hago aquí? ¡Ay Dios! ¿Estos teper locos? Madre mía Yo me siento un poco troleado Ahora mismo Llevo todo Bueno, sí Llevo esto lleno de cosas Así que supongo Que lo llevo todo ¿Por qué me ha hecho TP aquí? Si aquí no hay nada ¿Por qué? ¡Ay! Me equivoco de botón A ver Yo quiero irme al portal En teoría ¡No tío! Pero, pero Vale La muerte está ahí Justo al lado Pero, vamos Que no lo entiendo No entiendo ¿Por qué me hace TP ahí? ¡Qué graciosillo el juego! Pues no que me hace TP encima Vamos Es que ni siquiera Es que haya un árbol ahí Pues nada Eso de la última muerte Lo voy a dejar ahí No lo voy a quitar Porque voy a hacer una plataforma No sé Que al menos no caiga Mi muerte A ver Ya sé como lo podemos hacer Ya que se ha empeñado En soltarme aquí Ya me he solto En una zona random En el anterior episodio Pues mira Vamos a echar aquí En el centro Un cubo de agua Y al menos No sé Caer ahí Vale Vamos a deshacernos De algunas cosas Como esta madera Que realmente Pues no me hace mucha falta Ya si la quiero Pues la vendré a buscar De hecho Esta tampoco la necesito Vale pues Creo que lo llevo todo Y aún tanta muerte Ya no sé Ni qué es lo que llevo Y qué es lo que no Vale vámonos Portal Portal Está allí Vamos a volver a casa Madre mía De desastre Me gustaría mucho Poderme meter allí A explorarlo todo Pero A ver Este white point Vamos a verlo aquí Porque no me hace Ninguna gracia Vamos A ver Lo vamos a poner Es que claro Ahora lo voy a mover Y me la TP a otro sitio Por ahí arriba Me lo veo venir Vale Portal Vamos a hacernos un TP Vale Ahora en teoría Nos ha hecho el TP aquí No tiene ningún sentido Lo que hacía antes Me hacía un TP Pero en cualquier sitio Hay un mini zombie ahí Ahí va Y ese casco rosa No es rojo Más bien A ver A morirse No, no No me lo ha soltado Vale Vamos a pillar esto Y esto es experiencia Madre mía El día que tenga Una super plantación De esto Seré rico Y ahora vamos a hacernos Unas pociones De regeneración De hecho Necesito Más Más botellas Vale Aquí hay tres De Vale Solo necesito Una En serio No he quitado el carbón Antes Qué mal gasto A ver Tengo algo por aquí Que tenga que Esto por ejemplo No sé Por eso aprovechar Cristal Vamos a hacer Otras tres botellas Y me tengo que ir Fuera A por agua A ver Esto por aquí Esto por aquí El experimento este Que no sé ni dónde meterlo Debe Tengo que sembrar Todo esto Pero bueno Como tengo ahí Un montón de espacio Tampoco es muy problemático Vale Podemos dejar También Un poco de tierra De piedra Mejor me llevo Vale Voy a buscar agua Y ya que estoy A ver A ver si lo aborrecen Un poco Que va No sirve de nada Eso no crece Ni para atrás El agua Vale Vamos allá Salto fail Vale Ahí está muy bien El agua Un Dos Tres Este otro Lo vamos a guardar Por aquí Vale Necesito Nether guard Y la voy a hacer Larga Porque creo que es La mejor forma De recuperar Toda la vida Porque aunque La de nivel 2 Recupera vida muy rápido No te la recupera Entera Esta sí O que tarde un poco más Sin avar Unos quicksilver Anda Eso lo voy a usar En breves Vale Ahora una de estas De hecho La otra Se va a quedar aquí Necesito flechas ¿Cómo voy de? Vale Por aquí No tengo ninguna flecha De hecho Esto no iba aquí Sino aquí Madre mía No tengo nada De pedernal Un momento Flechas Flechas Me lo vuelo Voy a tener que hacerme Al final El arco Del Del Tinkers Y hacerme flechas Porque hay mucha Variedad de flechas No solo están Las flechas Que salen Como pedernales Y no tengo Nada de pedernal ¿Eh? Si Esto lo he conseguido En el nether Y no sé muy bien Donde tendría De sembrar Lo supongo Que en una zona oscura Y esto no va aquí Vale Le he puesto Solo dos minutos Bueno Pues solo dos minutos Vámonos de aquí De hecho Uno de estos cubos Me lo debería llevar De agua Que nunca se sabe Y los otros dos Los voy a dejar Porque estar paseando Cubos Así por pasear Como que no Vale Vamos a volver Ya al Twilight Forest A ver Que se cuece Por favor Ahora a ser posible No sé Me gustaría Que no me soltareis En un sitio random No sé A nadie le gusta morir Por favor No A los Creepers Eso no lo había activado Realmente Reduzco muy poquito La zona de Spawn Activando esto Uy va Es que ni te miro Ni me acerco Hasta luego Es que no sé muy bien Cómo funcionan La verdad Vale Voy hacia el otro lado No Uy Arriba Madre mía Ni te miro Enderman Es que Ni te miro Force Angel Vale Realmente De aquí No necesito Mucha cosa Madre mía Y todos estos Enderman De donde salen Y esto Ah vale De jungla No sé Parece como si Estuviese creciendo Algo Así con mucho cuidado Oye Esto es nuevo Pues nada Voy a Ponerme el hacha Ahí Dios Se me traba la lengua Ahí va Que demonios Ala Anti-wild block No tío ¿Cómo se supone Que voy a pasar por aquí? A ver Tiene que haber por aquí Una zona por donde Se pueda pasar Vale Ya veo Ostras Ya empiezan No es como aquí abajo No Vale No sé Cuando empiezas a vir Arañas aquí En esta fortaleza Prepárate Vale Voy a subir así Tampoco quiero subir Pegado ahí Porque es lo mismo Uff Vale Esto lo puedo quitar Sin peligro Porque también me va a parecer Un bloque de esos raros Vale Estaba claro Anti-wilder Esto me lo puedo llevar Estaría muy bien Poder llevarme esto No Bueno Lo estoy rompiendo Poco a poco No creo que me lo pueda llevar Pero Animo ¿Tú puedes? Pues se ha roto ¿Ya la puedo romper esto? Sí Vale Con cuidado ahora Vale Esta es una de esas puertas Y necesito las cuatro llaves Para entrar Y cada una de esas puertas Conducirá hacia una llave No Esa es venenosa Vale Aquí arriba hay muchas ¿Eh? Mejor me la pongo Por asegurar ¡A la taquer! O va a ser que no Igual no hay muchas Esto quiere ser Un circuito de redstone Bueno Pues me Me esperaba Un montón de arañas La verdad Y las oigo Pero no las veo Vale No se me ha perdido nada Ahí Librerías Vale No se muy bien A donde voy a llegar aquí ¿Eh? Vale Hacha Por favor Te necesito A ver Esto me lo llevo Esto también ¡Oh! La llave de la torre Para mí ¿Cómo tengo regeneración? La verdad No me la tenía De haber tomado Knockback 2 La verdad Es que no es lo mejor Pero Madre mía Pues no me queda Que subir ni nada Vale Vámonos de aquí Voy a poner De hecho La poción De fuerza A mano Porque si me aparecieran Golems Tengo que poder defenderme Eso sí Aún no he visto Ningún spawner De estos golems Todos han sido Spawner de Ghast Aquí seguro Que hay arañas Míralo ¡Ahí va! ¡Está apucimada! Dios Y con Y con una docena De cosas Madre mía Estaba muy Empocimada Esa araña Vale Ahora iba a estar Spawner Míralo ¡Ahí va! ¡Qué susto Como me ha metido La maldita araña! A ver Tú Fuera No quiero saber Nada de spawner De arañas Eso sí Al menos No son venenosas Lo que siempre Se agradece A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Diamante! Esto lo voy a dejar Por ahí Todo lo que no necesito Lo voy a ir dejando De hecho El experimento este No sé ni por qué Me lo llevo ¡Oh! ¡Flechas! Vale Por aquí no hay nada más En teoría Solamente hay una llave Por cada torre Así que Aquí ya no debería haber más Ahí no hay nada Aquí tampoco Vamos a la sala central No es por aquí Verás Vale Ahora hay que bajar por aquí ¡Madre mía! Esto es enorme Vale 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 Sí Es por aquí De hecho ¿Qué es por ahí? ¡Uy! ¡Wow! Un guardia gas De garminita Vale A este guardia Vamos a decirle algo Mierda Vale, vale Le puedo dar Claro que sí Bien Está muerto Vamos allá Un pollo Oh, qué pena No me ha dado Nada así Interesante Bueno Ahora sí Tengo que guardar Las flechas ¿Eh? ¿Cuántas me quedan? Seis Quizás no me debería Haberlo matado No sé Ha sido más por saber Si me dropeaba Algo interesante Madre mía No quiero saber Nada de ti ¡Uf! Arañas Vale Arriba hay un spawner Dos spawners Unos de arañas Y el otro es de ghast Hay que reventarlos Los dos ¿Eh? ¿Eso era de golems? ¿Eso era de golems? No, por favor Que no fuese de golems Que yo lo he roto muy rápido Pensando Pensando que era de ghast ¿Eh? Seguro que era de golems No, tío A ver Prefiero pensar Que era de ghast Pero bueno Vosotros podéis rebobinar Y a ver si lo veis Yo hasta que termine de grabar Que rabia me va a dar Quita bicho Vale Ninguno más tan peligroso Como el ender creeper ¿Eh? A ver Los nitro creeper Petan muy fuerte Creeper ¿De dónde sales? Es que hay Hay un spawner o algo Oh, viene otra llave Eficiencia 3 Vale Me lo llevo ¿Qué es esto? Cura al jugador Cuando está equipado ¿Y esto qué va? ¿Esto es un casco? ¡Hondo! Bueno Vamos a ver Comprobemos Si es verdad Que me cura Ahora si me encuentro Una araña Voy a dejar que me dé una vez Salvo que esté Empocimada Y creo que vamos a ir dejando Esto por aquí Porque llevamos 35 minutillos Bien ricos Y bueno En el siguiente Pues terminaremos La exploración esta Y supongo que iremos A por el ¡No! ¡Quieta! Pero Dios Bicho Oye ¿Dónde está mi comida? Ah vale Está aquí Que tontería Ok Casi mejor Me como primero esto Que tengo menos Y ya está Bueno chicos Como iba diciendo Vamos a ir dejando esto por aquí Ahora en el siguiente Pues supongo que terminaremos Toda esta exploración E iremos a por el jefe Y espero Encontrarme Un spawner De Mis amigos Los golems de hierro Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!